De la vereda del resguardo a 3.700 metros sobre el nivel del mar era un frío terrible. Hace tanto frío que hasta los condones son en lana. A mí de pequeño me tocaba ordeñar vacas. Para ordeñar una beca hay que amarrarle las patas para poder recoger las tetas. Eso de tanto hacerlo me trajo problemas con mi primera novia. Esta gedi onda se ha quitado los brasieres y yo cogí un lazo. Y pues en su reemplazo llegó una profesora egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Haga de cuenta ver a un estudiante de la Universidad Nacional. Una faldita larga, pues la profesora siempre ha llegado con una faldita larga de lunitas y estrellitas. Una blusa como sueltecita de florecitas y pepitas. La mochila terciada. Los ojos rojos y desorbitados. A él le encantaba leer. Sobre todo la Biblia. Lucas 15. Rótela con Mateo. ¿Cómo así compañero Gabriel? Si esas son labores que le tocan a los adultos. Usted debería revelarse y decirle a su mamá que no más. Vea compañero Gabriel. Vaya al bienestar familiar y se queja. No sea tan pendejo compañero. Haga respetar sus derechos de niño. Usted solo haría estar estudiando. Su mamá trabajando. Vea compañero Gabriel. ¡Mande a la mierda a su mamá! ¡Vaya a todo respetar! Prendíamos el veintiúnico televisora blanco y negro que tuvimos. Haga de cuenta que era un plasma de cuarenta y dos pulgadas. Solo que esta tenía cuarenta y dos pulgadas de frente y cuarenta y dos de fondo. Yo salgo como buen niño, valiente y revolucionario. Pongo a mi ruana en posición y en un gesto muy poco diplomático le digo a mi mamá. ¡Mi mierda mamá! Partido sindicalista por el respeto y la integridad física de las tetas de las vacas. ¡Presente, presente, presente! ¡Me miedo, rotundamente, vieja, imperialista, capitalista! Y bótele papas, bótele papas. Mi mamá escribió hasta que acerqué una papa que se la puse así como por el medio lado de la jetica. Y santa madre cogió una correa, se la envuelvió una mano y yo apenas la vi con la correa. ¡Compañeros, la tomba! ¡Corran, corran! Vean, ese día aprendí que no hay ESMAD que tenga más puntería que a mi mamá. Esta tenía un arma del armo alcalde que llamaba chancleta. Me la puso en la espalda y yo me fui a un luz de descontravención y ella me dice ¡Chore! ¡Chore, gran pendejo! ¡Chore, le reviento ese mascadero chino majadero! ¡Pfff, pfff, pfff! ¡Ah, no va a llorar! ¡Chere, por algo y respete a su madre! ¡Respete a la suya y a mí! Y esto pues es porque que mi abuelo se sentaba con sus amigos a contarnos cuentos. Con uno de ellos en especial se llamaba Don Epimenio que le decíamos el vidente. No porque fuera divino, es que al perriendo viejo solo le quedaban dos dientes. Para las chinas que tienen ojos claros. Tan bonitos los ojos verdes, parecen lágrimas de diosa. Porque de las lágrimas de diosa nacieron las esmeraldas más hermosas. ¡Anote más bien! Ayer en la puerta de mi casa yo sembré un árbol. Tan pendejo ahora no puedo salir. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un jugo. ¡Jit! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!